¿Qué horas son, mi corazón? 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 Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Estoy perdido. ¿Qué hora son mis corazones? ¿Qué hora son mis corazones? ¿Qué hora son mis corazones? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú Qué voy a hacer, no sé 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 qué voy a hacer, no Mi corazón, mi corazón, mi corazón, radio el reloj, cinco de la mañana. Mi corazón, mi corazón, no todo lo que es oro brillo. Mi corazón, mi corazón, remedio chino e infalible. Mi corazón, mi corazón, no todo lo que es oro brillo.